Buenas a todos, venimos viendo el tema de darle un poco más de personalización, yo por lo general uso Android Stock pero bueno, o el que viene con el bien pelado que es el Android One, más pelado que eso, más pelado que Koya pero en este caso le quiero recomendar en especial, en especial a vos Cepillín, a vos Cepillín te lo quiero recomendar porque te lo vengo diciendo hace mucho tiempo de este navegador, de este launcher y vos no me das por ella, yo sé que te, así que si lo ven por la calle, díganle, che, hacele caso al salame aquel de allá de Argentina dicho de esto, que le entenderá, porque se lo digo, el de Microsoft, ¿por qué optamos por el de Microsoft? la verdad, está muy bueno, está muy bueno, si vos tenés la, pensás que es algo con el de Windows Phone, nada más lejos nada más lejos, está muy bien optimizado, labura bárbaro, el Motorola, en donde lo estamos probando nosotros tiene el Moto Launcher, el Moto Launcher es casi Android Stock, con alguna que otra cosita muy pequeña que lo hace andar muy fluido, o sea, estamos con un sistema que sea fluido, probando luego un tema que sea fluido en este caso, en este teléfono que estamos corriendo, le metimos el Microsoft Launcher, como dijimos pese a 80 MB, es algo liviano, la última actualización, creo que fue en marzo pero bueno, tiene muchas ventajas, hasta podés guardar la copia de la distribución que ya no lo guardé, no sé dónde están las cosas, estoy viéndolo porque lo instalé hoy de hacer una copia de los Launcher anteriores, si vos tenés, no sé, te la hacen Nova Launcher que ya traes de la configuración de las carpetas, te la podés traer no, yo qué sé, si el carrusel, no, pero la disposición de cómo tenés las carpetas o cómo lo tenés en el escritorio puesto, sí, eso sí, así que bueno, vamos a ir viendo te das cuenta, cambia completamente con el de COSO, cambia día y la noche ah, una cosita, ninguno de los Launcher que yo estuve viendo, ni el Nova, ni este, ni el Poco Launcher el Pirulito, el que sí, bueno, el Moto Launcher sí, es el tema del gesto de Android 10 no están los gestos de Android 10, hay otros gestos, no, ese no pero ese, el de acá, el de así, que hace así, va para acá, no está el que va por acá y sale, no está, así que no se gaste, porque por ahora no están mire que revisé varios, revisé como 5 o 6 antes de hacer el video y no estaba pero bueno, tiene varias cosas para personalizar, una de las cosas que me encantó que está buenísima, que todos los días yo puse la opción, cuando vos lo instalaste dice, che, quiere cambiar todos los días, todos los días, porque hay uno que te dice cada hora es un embolo, como dijimos el otro día, no, pero en este caso está bueno, porque todos los días está cambiando, como el Bing una de las únicas cosas que tiene bueno el Bing no el vino, el Bing, el Bing es el tema de los fondos de pantalla son excelentes, y es lo mismo que en Windows, son las entradas de pantalla son fantásticas, en este caso, no sé que será una salina, calculo yo y va cambiando, constantemente, vos le das ahí, cambias, no esperas 24 horas y va cambiando, es muy, muy, muy bueno, las calidades de fotos son buenísimas en este caso, un panel 1080 se agradece pero vamos a ir viendo, no nos quedemos solamente con esto diremos algunas cosas buenas y otras malas, y además empezamos a probar el Age, el Explorer con peinado a la tram, sería algo así a ver, mientras, mientras ahí, en configuración, no en la configuración del sistema sino en la del launcher, y tiene varias, con su fracción del sistema vamos a la configuración común, o sea listo, quedó volvemos, papel tapiz el que tenemos el de bloqueo cuando yo bloqueo, tengo ese para elegir o puedo poner, que se me cante Lupite seleccionar papel tapiz y acá elegí, si bajé alguno si no lo pasé, en directo no sé, puede hacer lo que quiere tienen para elegir temas en mi caso yo puse oscuro pero usted puede poner claro o personal les digo, bueno, sí, claro ¿ve? pero no, este lo voy a cerrar ahí está este no lo voy a cerrar vamos por acá si vos pones transparente mira, te das cuenta principalmente, ves como que las transparencias bueno, y así es todo tenés que ir investigando tampoco, porque ahorita está mostrándole todo opacidad o sea no, no es es que sea más transparente o menos es un punto que ya no existe y ahí, bueno no, usted lo que está pensando es otra cosa no esa opacidad pantalla de inicio acá tenés ¿cómo van a ser? ¿cuántas columnas crees que tenga? 5, 6, 7 por 3, 4 por 2 3 por 1 lo que vos quieras mediano, grande, chico eh, vamos a mediano tan chicato no estoy tampoco este extremo de pequeño porque ya, bueno tampoco hay mucha diferencia pero bueno eh, mostrar nombre de aplicaciones nosotros tenemos todo tildado acá asociación de íconos es muy, muy, muy completo aspecto de los íconos acá yo elegí que sean cuadrados pero redondeado a la punta si no, podés meterle que sean eh cuadrado eléptico redondeado y lágrima si esto es una lágrima yo soy Alfredo Alcón en este caso voy a poner redondeado que es el que me gusta a mí usted vaya vaya viéndolo eh aspecto de la carpeta ya lo pusimos ese recién el Alzheimer me está matando notificaciones te va tirando los números por punto si tú se saca un 10 se saca un 11 12 cosas así eh qué más van a desplazar hacia abajo es infinidad las cosas los ajustes a ver tal vez no tiene esas cosas que tiene el Novalanche que te hace el carrusel que te hace esto que te hace el otro pero está bueno está bien implementado es básico le da un muy buen eh aspecto y te pone la forma las cosas de una forma muy clara eh establecer modo de acople en el diseño ese ícono bueno ahí tiene sentarse y fíjese vaya eh mostrar siempre oculto desactivado y así usted va bueno va por la vida como un señorito eh diseño de pantalla como que frase vieja que tiró recién eso te decía cuando yo tenía cuadrículo horizontal o vertical eso cuando abrimos el cajón de aplicaciones o vamos para un lado vamos para abajo para arriba yo lo tengo eh horizontal arrastrar eh aplicaciones bueno íconos de cajón de aplicaciones mmm como lo queréis poner qué más tenemos gestos estos son los gestos no ese no bueno este de los dos dedos a mí no me salió sí para bajar pero no para subir mmm no para subir así que eh usted le puede dar dos veces acá yo le doy pero win y no me sale el asistente cortana así que bueno vamos a vuelta para acá gestos después tenés varios toca el botón de inicio eh yo qué sé y ahí te sale ven tenés para el coso que pito que flauta varias cosas ahora está bastante 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 bueno eh qué más bueno el gesto investigue no va a acercar tu fuente mmm tu fuente de informaciones que son los que tengo yo ahí en el costado el vistazo muchísimas cosas la verdad esto es lo que yo le digo de la copia de seguridad mmm si vos venís restaurar Microsoft Launcher crear una copia de seguridad de Microsoft Launcher tenés muchísimas cosas para eh mira el tema del sistema de formato modo de alto rendimiento menos prioridad al elementos visuales y movimientos o sea si tenés algo que no tenga un software medio polenta le bajas ahí modo alto rendimiento y al demonio yo qué sé qué más tenemos por acá qué más tenemos levantás y tenés acceso como de acá pero tenés acá funcionan sí al toque o sea tiki habilitado bluetooth wifi lo tengo habilitado brillo a veces me cuesta bueno ahí lo tenés mmm qué más mmm dijimos que estamos probando este vamos a poner acá estaba buscando a ver si había algunos consejos pero no encontré la verdad los consejos que encontré no me ha dado un saludo de la página banda banda ahí está banda guill tutorial me ha gustado el me habían dicho para probar vamos a hacer un examen más a fondo después esto qué pasa goku ultra uuuh miró está por salir qué copado está linda la página el tema de compartir todo está muy bueno mmm una de las cosas que me gustaba mucho más el de motorola es que cuando vos llegás a la parte de noticias a esta parte de acá vos tocas y compartís automáticamente en este caso vos abrís cualquier noticia no sé esta y querés compartirle y si no estas opciones si vos querés una opción que no esté querés copiar el link yo no lo encontré no dice en ningún lado compartir tenés que ir y abrir en microsoft edge recién ahí podés compartir esa es una de las cosas que no me gusta digamos una de las cosas que no me gusta qué más tenemos otra de las cosas que igual lo podés cambiar esto esto no pasa nada el motor de búsqueda vamos a buscar banda banda geek es bing se puede cambiar igual lo pueden setear ustedes pero por defecto viene bing otra de las cosas que podés hacer es sincronizar con una cuenta de hotmail ah sí o sí tenés que tener una cuenta de hotmail sí o sí tenés que tener una cuenta te obliga te pone un bufoso en la cabeza y te dice hace lo que no te digo tenés que tener sí o sí cuenta de de hotmail hotmail aulo como demonio se diga ahora 365 alguna de miles lo tenés que tener habilitada para poder entrar si no no te deja ahí después está si vos querés sincronizar con tu calendario con tu todo con la computadora todo está muy bueno acá tenés para un código QR tricky no me va a salir nada porque no tengo absolutamente nada para hacer las carpetas la podés poner que se vean así o la podés que se amplíe toda la pantalla yo lo voy dejando de esa manera me parece lo más lo más práctico pero fíjate que lo mueve es práctico está muy bien pulido está muy bien pulido el el sistema está muy bien hecho la verdad podría haber hecho algo así para cuando tenían el sistema Windows Phone ahora ya es medio tarde para hacerlo lo único las cosas que ya le digo malos que a mí no me gustaron es el tema del de esto de acá del no tenés ves ahora hablan inglés what your name y me sale put on bueno put off no sé qué demonios me mandó a buscar mi fue mi fortuna bueno no se nota habría que cambiar ciertos ajustes pero esta carpeta si yo la estuviera mirando que esto y lo otro está en forma de lágrima pero bueno no se nota esto lo podés poner arriba lo podés poner abajo el buscador podés como ya le dije setear el tema de que sea Bing te van a vender el producto de ellos obviamente el asistente de COSO no lo tenés pero a ver si nos deja con algún widget agregar widget y si desbloquea porque si no me va a quedar otra agregar widget y tendríamos que mirar acá tiene todo lo de Nova y acá ya tenés el de Grom o sea lo podés agregar al de Grom y al demonio así que bueno la verdad la experiencia que estuvimos teniendo por ahora y se la insisto en recomendar a mi amigo Cepillín es muy buena muy buena como para personalizar además podés personalizar los íconos o bajar el pack de íconos y ponerse lo que vos quieras jugar con eso a mi los íconos que trae y como te lo deja setear porque los empareja todo por más que sean son todos parejos quedan todos más o menos lo mismo o podés dejar lo que no o sea está muy buena muy buena aplicación livianista algo bastante bueno de microsoft que hace rato que está pero yo la verdad insisto a mi me gusta el tema de mientras menos es más digamos un tema de si tengo que hacer 300 cosas para que me dé un carro será así lo veremos lo veremos pero está bueno que no pierda performar que un teléfono no te va a tener un súper un súper launcher que me tira todo abajo y esto te da muchísimas opciones con algo muy liviano algo bien optimizado raro en microsoft no cambio está cambiando la gente está haciendo medianamente ver las cosas así que bueno la verdad recomendado si me acuerdo te dejo el link ahí si no pones microsoft launcher o launcher microsoft y te sale y si no ponen launcher y si está entre los cinco entre los cinco primero así que nada espero que te haya servido que te haya gustado suscríbete al canal dale a la campanita que está por no sé si está por acá abajo por un lado debe estar dale ahí con el pulgar para arriba si no te gustó igual dale con el pulgar para arriba si no metes este pulgar bueno qué más abajo en la descripción tenés un grupo de telegram donde puedes hacer consulta hablar decir cosas interesantes y bueno te vamos a contestar un demonio y pasear por panda aquí punto con tu sitio tecnología amigo ante todo recuerden los gestos no no funcionan los gestos de android nos vemos en otro momento hablar de prosperidad que el destino no los alcance y Gracias.